La solución de la seguridad no pasa solamente por lo que es policía o por traer el gendarme en cierto tiempo del año, si traerlo un mes, dos meses, tres meses, un año. Eso no va a generar lo que es la solución de la seguridad, es decir, por ahí puede generar otro tipo de reacción en la comunidad. La solución es otra, es decir, tenemos en la policía nuestra, va a estar toda la vida con la comunidad de Santa Cruz. Si se quería colaborar, de alguna manera se podría colaborar con lo que es equipamiento o con algún otro medio, pero no traciendo gente porque gente nosotros tenemos. Y si no hacemos un esfuerzo como es hasta ahora, el esfuerzo del personal policial es muy grande y estas medidas van como en descrédito de nuestro propio personal, es decir, genera no incertidumbre, pero sí un descrédito para nuestro personal que pone todos los días mucho esfuerzo para cumplir con el servicio. La competencia nuestra es todo el ámbito provincial, es decir, tenemos jurisdicción dentro de toda la provincia, pero la gendarmería también tiene competencia en algunos ámbitos. Simplemente si ocurre un hecho y ellos toman intervención, son funcionarios públicos y trabajarán con el jugado que corresponda y darán las intervenciones que corresponden al jugado de competencia. La policía va a seguir actuando de la misma manera que lo está haciendo hasta ahora. Y bueno, con respecto a lo que me pregunta, el hecho que hubo en horas de la tarde fue un hecho quizás casual de una identificación en la vía pública de un ciudadano que agredió con arma blanca a un efectivo policial en el rostro, provocándole heridas bastante importantes.